En la palabra obsesión, en la visión espírita es diferente de la obsesión médica convencional. Ojo, la palabra obsesión espírita es cuando un espíritu está obsesionado por alguien, otro espíritu. O sea, un espíritu tiene una obsesión de perjudicarle la vida a alguien que está encarnado. Por ejemplo, esta es la obsesión más clásica. Digamos que tú tienes, no sé, pues te gusta la marihuana y hay una entidad espiritual que hace de todo para que la consumas a niveles absurdos y te conduce. O digamos que te tiene un odio porque tú has sido su asesino en la vida pasada y entonces hace de todo para que tú te suicides. Esta es la técnica de los espíritus agresivos, tenebrosos, vamos a llamarla. También otro caso de obsesión muy cotidiano aquí en terapia es el de cuando viene una persona y dice, sabes qué, no puedo mantener una relación, se me van las relaciones muy fáciles, tengo peleas o la otra persona encuentra a otra persona. Y actualmente ahorita tengo un caso así. Y donde el espíritu muchas veces puede ser espíritu de una vida pasada o de esta vida actual que está muy obsesionada con la persona y le ahuyenta a las personas. Sí, ocurre eso. Ocurre mucho eso. A veces pareja de vida pasada, ¿no? Y que no, que siente que no debes, te va a fregar todas las enamoradas, ¿no? Y también el caso de los tenebrosos que van a ser, que te suicides, ideas suicidas, te bombardean, te van a hacer cosas para que fracases, sientas culpa y sientas que no mereces la ayuda de Dios. Esta es la técnica. Entonces, ¿cómo? Te dan, te facilitan cosas, te colocan situaciones, ¿no? Y uno cae muchas veces en esas celadas. Por eso que Jesús decía orar y vigilar. O sea, la oración te conecta con lo alto y vigilancia a los pensamientos, nuestros pensamientos, para no entrar en estos índices. Muchas veces hay personas así como que naturalmente, pues, tienen muy buenas vibraciones, estando en compañía estamos bien. Pero a veces estamos solitos y ahí caemos fácilmente en errores. Escuchamos muchas informaciones erradas. Hay una técnica que ellos usan, son muy inteligentes estos malvados, así. No, sí, malvados, estos hermanos menos luminosos. Imperfectos. Imperfectos, perfecto. Muy bien. ¿Sabes qué hacen? Hay una especie de un PowerPoint que te colocan aquí en una pantalla mental y ellos colocan la mano y entonces te transmiten como una especie de láminas de PowerPoint. Entonces, ¿qué ocurre? A veces, digamos, la persona ya no quiere más beber. Ya decidió, no quiero beber, no voy a beber. Pero ellos, como hay una lucha invisible, te comienza a bombardear con imágenes, imágenes, imágenes de bebidas o frases o un video chiquitito, ¿no? Como el del TikTok, un video chiquitito de un minuto, rapidito nomás, donde hay una escena que te hace recordar a bebidas, ¿no? Ellos conocen muchas técnicas porque recuerda que los espíritus nos llevan un siglo de avances tecnológicos, ¿no? Entonces, técnicas que ni las tenemos en la Tierra, ellos ya se las saben. Entonces, te hacen bombardeos mentales, te colocan unos cablecitos aquí a distancia. Entonces, cuando saben que, uy, ahorita mi amiguito aquí de la Tierra ya está con ganas de, no sé, pues, de beber. Porque a distancia son activados y ahí vienen y comienzan a inducirte, a hacer que algún amigo te llame. Hay una serie de técnicas, estos son bien, bien, bien interesantes, los aparatos invisibles, ¿no? Sí, ya sé. Sí, es tecnología que ellos están manejando, ¿ah? Sabes que les comparto a ustedes y al público un caso que tengo ahorita reciente. Me llegó una persona y me dice que hace dos semanas se quiso suicidar, ¿sí? Y, pues, que trae pensamientos depresivos, nocivos y todo esto. Entonces, me regreso a preguntarle. Realmente yo hago tres preguntas aquí en terapia donde me dan a mí indicios de que hay algo espiritual, ¿no? Que hay alguna interferencia. Yo les pregunto, empiezo con pregunta simple. Le digo, ¿alguna vez has llegado a tener alguna experiencia de solambulismo? Pues, ahí ya me denota si hay alguna interferencia. La segunda pregunta, si ellos alguna vez han experimentado lo que se le llama, este, pues, básicamente lo que le llaman aquí en México se les sube el muerto, pero no se los manejo aquí. Aquí se los manejo como parálisis de sueño. Y ya ahí ya veo si hay alguna tipo interferencia. Y la tercera pregunta es donde les digo, ¿Alguna vez en su vida, desde niños o hasta hoy, hay llegado a tener alguna experiencia, ¿sí? Alucinativa, ya sea visual, auditiva o sensitiva? Y ahí es donde la gente, les doy un ejemplo. Una experiencia alucinativa o visual es aquella que tú puedes estar viendo la tele en tu cuarto y de repente por el pasillo o la puerta ves pasar una silueta, sombra o persona. La experiencia alucinativa auditiva es aquella que tú estás solo y escuchas tu nombre o que alguien te habló. Y la experiencia sensitiva es cuando sientes como que hay alguien cerca de ti o alguien te tocara. Y de ahí, Luis Dani, ya la gente se empieza a expresar. No, pues de niño me pasó esto y aquí, que en mi casa, que con mi abuelita. Entonces, yo como porcentaje, yo les digo, de 10 personas, 7 u 8 personas han llegado a tener experiencias. Ya sea una alucinativa, otra auditiva, otras mezcladas o las tres, otras muy repetitivas, otras de niñez, otras en su presente. Pero un 70, 80 por ciento, la gente ha tenido alguna experiencia. Yo les digo, miren, en mi caso yo soy una persona anormal. ¿Por qué? Porque ustedes son los normales, porque han tenido experiencia. Yo, hasta mi edad, todavía no he tenido ninguna experiencia. Entonces, yo soy dentro de los anormales. Pero ustedes son los normales, porque han tenido alguna experiencia así. Entonces, regresando al tema de los suicidas, tengo el caso de hace poco una persona, me dice, de niño, me dice, me tenía que amarrar las manos en mi cama. Le digo, ah, ¿por qué? Porque cuando dormía, a la hora de despertar, amanecía con cuchillos y navajas en las manos. Y me llegaban esos pensamientos de que quería suicidarme. Entonces, por precaución, tenía que amarrarme las manos para no amanecer con eso. Entonces, a tal grado como a veces la influencia de los espíritus llega a ver. Sí, sí, es total, es bastante amplia. Aquí tenemos el caso del mayor medium, ahorita, brasilero, Divaldo Pereira Franco. Inclusive hay una película de él, yo no sé si la conocen o ya la han visto, de la película de Divaldo Franco. No. Pero, ah, tienen que verla, tienen que verla, es sensacional. El guía espiritual del medium Divaldo Franco se llama Joana de Angelis y fue Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana abadesa, la famosa abadesa de México, Sor Juana Inés. Bueno, lo que yo quería comentar es que Divaldo Franco, este medium brasileño que está con 94 años ahorita, él tuvo una vida en Francia donde él fue un sacerdote y él impuso una pena a un hombre para que le sea colocado como una máscara de hierro en la época de Cardenal Richelieu. Él fue la eminencia parda de Richelieu, o sea, un sacerdote que trabajó junto con Richelieu, el cardenal famoso de Francia, ¿no? Ahí está nuestro querido Divaldo Franco. ¿Y qué ocurre? Desde los 4 o 5 años de edad, él observa a un hombre con un sombrero oscuro y que entraba en el cuarto y él entraba en terror porque lo veía este hombre, ¿no? Y decía, decía la máscara, ¿no? Y salía corriendo donde la mamá dormía con la mamá. Aquí está con Chico Javier, mira, Divaldo jovencito y al lado el medium Chico Javier, fantástico Chico Javier. A más abajo hay otra, Divaldo con Chico Javier también, ¿no? Bueno, ahí Divaldo con Chico Javier exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Coloca película, película de Divaldo Franco. Tal vez está por ahí el tráiler inclusive. Está en español, me parece también. Bueno, no sé. Sí, creo que sí está en español. Película. Bueno, mientras eso, entonces, él desde los 4 o 5 años comienza a ver este espíritu que le llama La Máscara y él va a perturbarlo durante 30 años. 30 años porque lo mandó condenar a la, ¿cómo se llama? La prisión por 30 años de una forma abusiva, tal vez, hasta muy fuerte. Y este ser, pues, le gana un odio desde el siglo XVI, XVII. Imagínate, imagínate, han pasado cuatro siglos cuando reencarna Divaldo, él continúa perturbándolo, ahora el invisible. Por eso es que a veces nosotros tenemos enemigos, ¿no? De otras vidas. Y eso no es inmune a ser espírita, religioso, no. Todo el mundo tiene enemigos invisibles. Algunos menos, otros más, ¿no? Y algunos ya se han librado. Porque en el caso de medio de Divaldo Franco, él comenzó a tener un orfanato y adoptar niñitos. Y uno de los niños que adopta es justamente la mamá de este espíritu obsesor que estaba reencarnando como huérfana. Él la va a adoptar. Y mira, mira cómo es bonito es esto. El espíritu obsesor, al ver a su mamá reencarnada, huérfana, y siendo adoptada por su enemigo de la vida pasada, el padre, ¿no? O sea, ahora Divaldo Franco, él para de obsesar. O sea, una acción buena que hagas de ayuda a tu semejante puede cortar una serie de persecuciones espirituales. Porque él dice, bueno, si estás ayudando a mi mamá, que está encarnada, y tú la vas a cuidar, pues, ¿cómo voy a perjudicarte? Ahí está el afiche de la película. No sé si hay algún trailer o algunas otras. Aquí está Divaldo Franco, el medio, y atrás la monjita. Esa monjita es su guía espiritual, que fue en una vida anterior, Sor Juana Inés de la Cruz. Después reencarna esa monja, reencarna aquí en Brasil, va a ser conocida como Juana Angélica. Y Juana, igual como Juana Inés de la Cruz, ahora en Brasil, Joana Angélica. Y ella va a ser una mártir de la libertación del pueblo brasilero. Cuando los portugueses quieren retomar el Brasil en Salvador Bahía, pues, ella para defender la... para defender la... donde están las monjas, la abadía, ella sale adelante, y las monjas tienen tiempo para huir, intenta dialogar, y ella es asesinada por los... por el ejército portugués. Estaba bévado, embriagado, y querían, pues, violentarlas a todas las monjas. Y cuando ellos entran, ya ellas habían huido, y da tiempo para que los... el ejército de liberación, o los brasileños, pues, consigan detenerlos. Y se da, pues, ella es una mártir de la independencia brasileña, que fue en la vida pasada, Sor Juana Inés de la Cruz, y en vida anterior, esa información también la tenemos, fue la famosa Clara de Asís, que estuvo al lado de Francisco, de Asís, ¿no? Y en una vida anterior, todavía, este espíritu, fue Juana de Cusa, que fue una... fue la esposa de un senador Cusa, que vivió en la época de Jesús, y entonces ella fue de las primeras cristianas, ya del primer siglo. Entonces, a veces vemos la trayectoria espiritual de determinada persona, que estuvo en la época de Jesús, después estuvo en la época franciscana, después reencarnó en México, y ahora después reencarna en Brasil, reencarnó en 1800, más o menos en Brasil, hasta ahorita está desencarnada, y por lo que sabemos, volverá a la Tierra, hasta mitad del siglo, imagino yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!